Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a mostrar cómo instalen mis luces LED porque en un grupo de los tornados estuve viendo que hay mucha gente que le interesa porque ya que la moto no ilumina casi nada de noche lo primero que tenemos que hacer es con una llave del 10 aflojar la máscara de la moto una vez que ya sacamos los dos tornillos y hostinen la máscara con simplemente tirada hacia adelante ya tenemos acceso a lo que es la instalación eléctrica del foco en sí bueno, aquí tenemos lo que es alta perdón, tenemos baja, masa y esto es alta que tiene dos conexiones para que encienda el indicador de cuando ponemos luz alta entonces yo a lo que es luz alta lo corté para anularlo para que no tenga un sobreconsumo, un afecto de batería, alternador, todo el sistema eléctrico de la moto y en su lugar conecte simplemente con esto por una cuestión de que por ahí hago enduro y si lo quiero sacar es más fácil conectado con esta pinza simplemente por eso, pero si ustedes no pretenden sacarlo no es necesario simplemente conectan masa con masa y positivo con positivo de la luz alta utilizando un multímetro ahora enseguida si lo puedo hacer lo voy a... les voy a mostrar medir lo que es corriente y como ya sabemos la moto entrega 12 voltios por lo cual entre las dos luces me consumían una ampere y medio lo que me indicaba... cada una me consumía una ampere y medio lo que me indicaba que son de 18 watts por lo tanto al tener dos tendría un consumo de 36 watts justo lo mismo que consume lo que es tanto en baja como en alta la moto originalmente y debido a que no está preparada para un consumo extra la moto por eso fue que decidí, como vemos acá cortar el cable de la luz alta y anularlo entonces cuando yo pongo luz alta lo que funciona en sí son las lámparas LED y no ésta para no generar un sobreconsumo lo que es la baja lo dejé igual y lo único que he conectado aquí en sí es la masa y el positivo de la luz alta está conectado a las luces LED lo he soldado por una cuestión de seguridad y está cubierto con termocontraire muy simple ahora las voy a encender así ven que inicialmente como la llave está puesta para que encienda la baja se encendió la baja y cuando conmuto se encienden las luces LED y se apaga lo que es la luz alta con esto para lo que es campo y caminos de noche ilumina espectacular que ahora voy a medir la corriente para que vean que consumen 18W realmente bueno, ahora para medir lo que es corriente hay que abrir el circuito y cerrarlo a través del multímetro lo he puesto en corriente en 10A como ven está encendida la luz baja cuando abre conmute no van a encender porque tengo el circuito abierto y voy a proceder a cerrarlo con el multímetro como ven tengo un consumo bueno, ahí se queda fijo de 2,15A lo que si multiplicamos los 2,15 tendríamos que hacer 2,15 por 2,12 tenemos un consumo aproximadamente de 26W lo cual ya nos implicaría un sobreconsumo original de la moto y yo una cuestión personal de querer proteger la batería el alternador y demás fue que lo instalé así quizá a un futuro estaría bueno agregar una llave extra para conmutar luz alta con estas luces auxiliares o poder ponerlas donde funcionan pero bueno eso es algo extra que quizá en un futuro lo haga luego aquí voy a desmontar una para que vean a los guiños tuve que cortarlos para poder desmontarlos así que pasan por el centro de esto y poder pasarlo por abajo como quien dice y esta chapa la vayé de una escuadra que sostenía una estantería y la corté en dos hice dos chapas idénticas para así poder poner el guiño hacia abajo y por encima la luz LED y así de simple esta la monto por ahí encima y el mismo tornillo que trae la luz LED para montarla que viene desde su puerta que es de una 13 simplemente lo monté y así lo ajustamos y así lo ajustamos y así lo ajustamos en esta que ya está como ven bien fija incluso queda muy bien ahí con el guiño al punto de que si uno estira el manurio no chocan en el guiño como vemos y tampoco chocan en el otro lado por eso también me gustó esa forma y quedan entre todo protegidas y ahora les voy a mostrar como vemos ahí está encendida la luz baja y ahora si yo alterno se encienden las luces LED y se apaga la luz alta que la anula eso es todo por ahora muchas gracias y cualquier consulta o duda que tengan no duden en consultarme en los comentarios gracias gracias